¿Qué le voy a hacer? Y me gusta bailar, de beber los pies, que conmigo cantar, llévanme el compadre, recorrer mi ser, no puedo parar, siento el frase que es. Un meneíto pa' acá, y otro meneo pa' allá, hasta que me enteras, siento que voy a explotar, morenito yo soy, pero me llaman a mí, siempre bailando estoy, porque estoy así. De pequeño fui, el centro de atención, y cuando crecí, no vean qué emoción. Un meneíto pa' acá, y otro meneo pa' allá, hasta que me enteras, siento que voy a explotar, morenito yo soy, pero me llaman a mí, siempre bailando estoy, porque estoy así. Moviendo las cameras, despierto los demás, que de mil maneras, me quieran llamar, pero que me importa, me gusta bailar, y hasta que me rompan, no quiero parar. Un meneíto pa' acá, y otro meneo pa' allá, hasta que me enteras, siento que voy a explotar, morenito yo soy, pero me llaman a mí, siempre bailando estoy, porque estoy así. Un meneíto pa' acá, y otro meneo pa' allá, hasta que me enteras, siento que voy a explotar, morenito yo soy, pero me llaman a mí, siempre bailando estoy, porque estoy así. Un meneíto pa' allá, hasta que me enteras, siento que voy a explotar, morenito yo soy, pero me llaman a mí, siempre bailando estoy, porque estoy así. Gracias.